de la noche, bienvenidos a Clima 247 para actualizarnos en materia del estado del tiempo aquí en el Valle de Aburrá. Iniciamos este informe con la vista hacia el occidente desde la torre del sistema de alerta temprana, pues esa densa nubosidad que presentábamos en horas de la mañana se fue disipando y por el contrario, esas nubes que fueron llegando hacia el occidente fueron despejando la nubosidad que venía desde el oriente. Luego tuvimos un atardecer bastante soleado en la subregión y tuvimos tiempo seco en gran parte de los municipios que conforman la subregión. Revisaremos entonces cuál es el registro de temperatura para este momento. En el norte del Valle de Aburrá tenemos una temperatura de 23 grados centígrados en los diferentes sectores del norte. Nos vamos hacia el occidente, en este momento San Javier tiene 20 grados centígrados al igual que Alta Vista y en el centro de Medellín encontraremos unas temperaturas también de 23 grados, muy similar a las del norte, una temperatura más fresca en Las Palmas con 22 y el Parque Biblioteca España está con 20 grados. Ahora nos vamos hacia el oriente, están las temperaturas más frescas, Santa Elena en este momento tiene 13 grados y Piedras Blancas 16. Continuamos este recorrido por el sur, Itagüe está con 21 grados centígrados y terminamos este recorrido por Caldas que está con 20 grados. Revisemos brevemente el radar, pues quiero mostrarles que esas lluvias que ingresaban por el oriente que estaban abundantes en la mañana en las horas de la tarde se fueron aproximando al Valle de Aburrá pero fueron de menor extensión y no alcanzaron a ingresar al Valle de Aburrá propiamente, luego se disiparon antes de ingresar a la subregión, apenas alcanzaron algunos sectores de Río Negro. Revisaremos entonces en este momento cuál es la imagen actual que nos brinda el radar y en este momento tenemos tiempo seco, pero mucha atención, nuevamente se están formando lluvias hacia el oriente, sobre todo por el nororiente, que podrían desplazarse oportunamente pues al municipio de Barbosa. Revisaremos entonces también cómo ha estado la nubosidad y esto gracias al infrarrojo del satélite. En las últimas horas sobre Antioquia las nubes han estado bajas en altura, en algunos sectores del Urabá antioqueño alcanzaron los cinco kilómetros, pero se fueron desplazando rápidamente hacia el norte. Acerquémonos entonces hacia el Valle de Aburrá, en este momento la subregión tiene unas nubes muy cercanas a la superficie de la tierra, apenas alcanzan los dos mil metros de altura. Y revesemos entonces, ¿qué nos espera para las próximas horas? De acuerdo con el sistema de alerta temprana, gran parte del Valle de Aburrá tendría una probabilidad de lluvias para esta noche entre el 40 y el 60 por ciento, salvo Barbosa y el municipio de Sabaneta, en el sur del Valle de Aburrá, que estarían con una probabilidad de lluvias inferior al 30 por ciento. Avancemos un poco más en la semana para mañana, 9 de abril, en las primeras horas del día, por lo pronto se espera una probabilidad de lluvias inferior al 30 por ciento. Nosotros les estaremos comentando las novedades, si hay algún cambio en el pronóstico. Esto es toda la información por el momento en Clima247. Los invito a compartir sus diferentes fotografías a través de nuestras redes sociales. Que tengan un buen descanso. ¡Gracias!